Bienvenidos, un nuevo programa comienza y ya estamos listos para acompañarte durante toda esta tarde. ¿Vos? ¿Estás listo? Entonces, ¡Bienvenidos! Esto es... ¡Todo Pasa! Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Todo Pasa, una nueva edición en este día tan especial, este 25 de mayo. Que estamos aquí haciéndole el aguante a Matías, pero también me parece que haciéndote el aguante a vos, y esperamos lo mismo de vos también, a vos. Banda twitchera, banda youtubera, banda casetaera, banda radio tradicional, porque quizás estás en el auto escuchándonos ahí con el transistor, con la espica en el 104.3, comenzando una nueva jornada con un día hermoso, un día hermoso, un cielo que no es Simpson porque no tiene nubes. Y comenzando un nuevo programa, junto a Juan Ferrari y Emilce Pizarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Clemen, ¿cómo te va? A mí me va muy bien. A mí me va... Bueno, no, sí, me va muy bien. A mí me ocupan mucho los feriados, che. Yo soy muy fan. Me gusta mucho hacer radio feriados. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, sí, a mí también tiene varios componentes, y esto te lo contamos a vos que nos estás escuchando. Es que primero llegás a la radio bien. Si venís en auto, podés estacionar donde quieras. Caminar la ciudad con una ciudad vacía por feriado, a mí me gusta mucho también, eso es real, me parece muy lindo. Y después hay una sensación que te dicen, una pequeña enseñanza, que es, en el feriado quizás haya menos gente, pero hay gente nueva. Dales algo lindo, dales algo entretenido, relajado. Dale contenido, pero también acompañala en ese mate que se van a tomar. Pero podemos ponernos una zanahoria de que hay alguien en el mundo entero que quizás esté escuchando por primera vez todo pasa hoy, medio de casualidad, y dice, ah, yo los empecé a escuchar un feriado, un 25 de mayo. Exactamente, exactamente, mientras hacemos el aguante a Matías, que está en Estados Unidos. Mañana vuelve a salir, mañana vuelve a salir Matías, ayer había salido, pero bueno, ayer era el cumpleaños de Germán Beder, que fue para nosotros una fecha muy, pero muy especial. En verdad, desde todo pasa, hablando de feriado, Germán Beder ayer se quedó, no porque era el cumpleaños, no porque nos quiere, sino porque le resultó fácil estacionar. Él dijo, no, y estacioné fácil hoy, así que me puedo quedar, dijo como... Yo le pedí muchas veces que se quede y él me decía, pero está seguro Clemente, no sé, no sé si quedarme, no sé si me animo. Y decía, quedate, quedate Germán, quedate, porque después me mandó un mensaje muy lindo. Y empecé a leer su libro. Ah, ¿y? Y me encanta, me encanta, me encanta. Es una mezcla entre cuentos y relatos autobiográficos. Leí como, no sé, ocho de corrido, porque además son cortitos y me gustó muchísimo. El día que casi me muero, búsquenlo ahí en la librería Amiga. ¿Llegaste al del subte? No, todavía no, todavía no. Ayer estaba estoqueando. Es el segundo. A Germán Beder en un momento. Sí. Y entonces empiezo a ver algunos posteos, ya sabemos que Germán, además de hacer una gran columna de radio, escribe muy bien. Vamos a seguir hablando de Germán Beder. Sí, sí, sí. Pero lo que más me gustaba era que tenían muchos comentarios abajo que decían, qué bien escribís. Y decía, qué bueno recibir tanto elogio del mismo. ¿Entendés? Sí. Con el mismo concepto, ¿no? Que te dicen, capo, sos muy lindo. ¿Entendés? Como, qué bien escribís, le dicen todos. El elogio específico, lo que tiene bueno es que saben a qué te dedicas, porque generalmente, si salís en la tele o estás en la radio, quizás vas por la calle y le dan de, eh, eh, capo. Pero queda ahí. Quizás ni se acuerdan tu nombre, pero cuando te dicen, che, qué bueno eso, qué bien montás a caballo. Por ejemplo, que es lo que le debe decir a Dolfito Cambiazo. Pero, por ejemplo, en el fútbol amateur, feliz día, Gonza. En el fútbol amateur, a mí no me pasó, pero a veces pasa, ¿viste? Que gente que está mirando el partido, yo, che, qué gol clavaste. Sí. Y vienen a felicitar unos cuantos y vos decís, no los conozco, son como mis fans. Sí, 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 sí. Bueno, hoy vamos a tener varias cosas en esta edición de Todo Pasa. En un ratito hay un dato. Sí. Sí. Una competencia que se está poniendo cada vez más encarnizada, más difícil. Llamativo, que justo hoy Matías no se conecta. Llamatativo. Llamatativo. Llamatativo que hoy Matías no esté. Flojo de datos. Venía flojo, venía flojo. Creo que, ¿sabes qué pasó con Matías? ¿Viste cuando salís último en la D y te desafilian un año? Bueno, Matías lo desafiliamos una fecha, en un dato, pero... Está último en la tabla, eso lo sabemos. Él dice que no. No, está último. Está último. Ah, ¿y por qué lo dicen ahora ustedes dos? No, no, lo está diciendo Juan. Porque yo gané el miércoles, el martes pasado. A mí me toca defenderlo, porque sus datos para mí me generan admiración. Vas a espadear solo. Ahí espadeó solo. Nada más triste que le espadeó solo. ¿Querés grabarle un mensaje, Clemen, a Matías, para que le llegue? Le va a llegar. No, yo sé que él nos está escuchando, porque es lo que él hubiera querido, que hoy hagamos un buen programa. Y mi dato de hoy está dedicado a Matías Martín. Ay, ¿en serio? Está dedicado a Matías Martín. No tiene nada que ver con él, porque hoy vuelvo sobre una pasión que realmente me ha dado grandes resultados. No, no, no. Está dedicado a Matías Martín. El nazi. No, no, no. Quiero hacer el desagravio. Hice una sola vez de nazis. No, no puede ser. Hice uno de Segunda Guerra Mundial. Al principio, lo que pasa es que ustedes solo lo asocian con los nazis. Hiciste Chotapalusa, que algo de nazi también tiene. Hice Chotapalusa. No tiene nazi Chotapalusa. Sí, el gatito no era nazi también. No, tenía una antena en la cola. No, no, no. El gatito fue un garrón. Fue un dato que me pasó Marto Santavaya, que igual fue bueno. Le mando un abrazo a Marto Santavaya. Acaba de pender fuego. Perdón. No, no, no. Marto me pasó un dato. Cuando Marto me pasa un dato, yo lo valoro. ¿Casualidad que Marto Santavaya no se presenta un dato el día que Marto Santavaya tiene el feriado? Es verdad. Pregunto, eh. Atando cabos. Martí, Martín armó su viaje pensando en qué día iba a ser feriado para la producción. Como para decir, me voy, así no me tiene que dar un dato. Conociéndolo, al tiempo de la vida. Ahí arranca la vía. Me imaginaba, me imaginaba. Bueno, vamos a tener eso, pero me gustaría hablar de otra cosa. Porque bueno, 25 de mayo, fecha patria, pastelitos y blackface, nuestras tradiciones históricas. Pero más allá de eso, Emi, ¿te fuiste a comprar pastelitos el otro día a la panadería? No, compré pan dulce ayer. Esto me parece espectacular. Me parece que abre una puerta. Abre una puerta. Me gustaría también recibir opiniones. Sí, la crónica, ¿no? Sí, opiniones, mensajes. Antes de debatir sobre un dato, 68, 61, 104, 3 también, porque me gusta saber que están. Obvio. Eso también está bueno. No pueden dejar mensajes. Rompiste la matriz cultural. Pero vos sabés que me di cuenta... Y no está mal, eh. Ah, sí. No, no te estoy criticando. Sentí que había hecho algo mal cuando vi las caras de ustedes hoy, cuando les dije, compré un pan dulce. No, 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 no. ¿Y qué te regaló, Edu, para esta Navidad? No, no está mal. Un pastelito. No está mal, pero me sorprendiste. Nadie compra un pan dulce. No, nadie compra un pan dulce en mayo. Claro, obvio. El 24 de mayo, el 23 de mayo. Pero porque, y voy a agregar un dato que los va a sorprender más. No hay pan dulce de paquete. ¿Pan dulce bueno? De panadería. Pero vos vas al famoso restaurante este de Montserrat, que hacen una cola de una cuadra y media para comer un pan dulce. ¿Hoy te venden un pan dulce? No sé si ahí, pero hay una panadería que a mí me aparecía, y casualmente a los dos, a Edu también, en Instagram, que es del barrio, y dale, y dale, y dale. Hubo el algoritmo. ¿Te tentó el algoritmo? ¡No caíste! Al pedo todas las columnas que hicimos, al pedo todo. Clavaste una charla de qué rico que ganó un pan dulce, está, te lo clavó Instagram. Al pedo el dilema de las redes sociales. Pero vos sabés que me sorprendió, porque el producto sos vos. El producto soy yo. Pero vos te das cuenta de lo vulnerable que sos. Fuiste corriendo a comprar un pan dulce. Pero no sabés lo feliz de lo vulnerable que estoy. No me digas que viste la serie de Ewan McGregor en Netflix, que también te entras y te la ofrece inmediatamente. Si no la viste, me llama mi mamá y me dice, vi la serie de Ewan McGregor en Netflix. Impresionante. ¿Por qué caíste ahí? Me dijeron que tiene escenas muy subidas de tono, pero bueno, mi mamá vio short bass, así que no hay problema. Bueno, María contó que guarda cocaína en el teléfono el protagonista. Ah, pensé que la tuve. Mi vieja, mi vieja para cuando habla conmigo, para no deprimirse. Bueno, sigamos. Era con delivery, llamamos y dijimos, bueno, primero se debatió, pero nunca se debatió. Mirá, estoy pensando esto, nunca se debatió que hacíamos comiendo pan dulce un domingo de mayo. Pero me parece bien, me parece bien porque en general, por ejemplo, la empanada de atún. Sí, la de vigilia. Dulzona arriba. ¿Se escuchó la risa del Tero de fondo? La empanada de atún, generalmente por la picaresca, ¿no? Qué bajo, ¿eh? Qué infantil sos, Tero. Qué bajo, Caínse. Qué infantil. Qué bajo, Caínse. La empanada de atún no se suele comer para fuera de Pascua en general, ¿o me equivoco? No. Y estaba... Pero, por ejemplo, la rosca de Pascua lleva ese nombre. O sea, no la comes por fuera de Pascua. La rosca... El pan dulce de última, decís, bueno, quizás en otros países la tradición del pan dulce va en otra fecha. Pero es ridículo si lo pensás, porque si hasta comes vegetales fuera de temporada. Ridículamente. Totalmente. Te comes ese tomate medio duro, blanco, horrible. Estoy inyectado. Sin gusto a tomate. Muy buena esa. Qué ganas de comerme un tomate, ¿no? Pero mira lo que es. Terrible. Corta, quiero comerme un tomate. ¿Cómo no me voy a comer? Una rosca. Es harina, agua de azar, pastelera. Fin. Tenés razón, tenés razón. Pero me sorprendió eso. Como que hay un montón de cosas. Por ejemplo, Gonzá Conti planteaba el deseo de que haya un Vitteltoné en cualquier momento del año. No sé qué otras cosas se me pueden ocurrir en este momento. Bueno, pero para mí esto nos abre la puerta, Clemen, Emilio, no sé qué opinan, de las tradiciones en general. Sí, hay que romperlas. El otro día hablábamos con... ¿Hay que romperlas? Hay que romperlas. Yo siento que sobrevivo gracias a algunas tradiciones. Las no tan anticuadas. Tradición o ritual. Bueno, más ritual. El ritual. El ritual lo banco. La tradición alguna hay que romperla. Tienes razón. Entonces me voy a corregir. Pero lo que pensaba era eso. Digo, a mí me gusta comer Vitteltoné en Navidad porque siento que es mi zanahoria. Es esperar a que llegue la Navidad para comer Vitteltoné. Sí. Vos decís, podría ser más feliz comiéndolo en otros momentos. Bueno, pero es como ese, no sé, como esa previa. Como que me estoy calentando con el Vitteltoné. Sí, el ritual de... Escuché esa frase, por favor. No, pero el fideo... Nos estamos como conquistando con ese Vitteltoné futuro. La pasta el domingo. Eso, por ejemplo. La pasta el domingo. A mí la pasta el domingo me organiza. Sí. A mí me organiza. Sí, aparte te corta el domingo. Es el fin del fin de semana y el principio de la semana. Sorpresa. ¿La pizza cuánto es para vos? No, la pizza era históricamente el sábado a la noche. En mi casa era el sábado porque incluía... Domingo a la noche también. Incluía la preparación, era todo casero. La pasta del domingo era los fideos. Yo me iba a jugar a la pelota al Parque Avellaneda con mi padre en el Renault 6 del 71. Yo tengo 83 años, quiero contarle a la gente. Y mi madre hacía fideo con salchicha parrillera. Qué bien. Esa era la traición. Y si yo quería comer fideos un miércoles, no se comía fideos un miércoles. Comíamos muy mal. Va, muy bien. No, yo comía... Ah, ¿muy bien? Sí, muy mal, muy bien. Domingo al mediodía asado, a la noche pizza. No, se daban todos los gustos. Eso es un montón. Sí. Eso es un montón. Pero yo creo que mucha gente debe tener como el día para tal comida, ¿no? En la semana también. Yo nunca logré organizar lo que tenía organizado mi vieja en cuanto al menú semanal en mi casa. Los jueves a la noche se comía colita al horno con ensalada de papá. Pero ¿no es aburrido eso? Sí, pero era lo que una mina que trabajaba de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche cuando los pibes lo lograba organizar. Yo me di cuenta de grande por qué comía todos los días churrasco con puré. Porque mi vieja laburaba todo el día, sobre todo en mi adolescencia. Estaba sola y era lo que le daba para cocinar en el momento. Decía como, no quiero cocinar. Entonces me di cuenta de grande a la viejita. Si es que está viendo un vídeo porque quiere ver Urbana, entra a YouTube y ve cualquier otro vídeo. Está viendo la apertura del 17 de febrero cuando esta radio arrancó. Qué grande. Le voy a decir que no hablaste del feriado. Es verdad, es verdad. Pero bueno, dicho esto, el domingo a la noche era, agarrabas un arroz, servía, se enfriaba, se le ponía mayonesa y se mezclaba con las sobras de alguna carne, algún pollo. Eso es todo en la época que yo comía animales, ¿no? Pero eso era como, la comida del domingo a la noche era eso, era como una ropa vieja. Ropa vieja. Ropa vieja. Yo felicito la organización familiar que, por ejemplo, comíamos un asado en el club y mi viejo te hacía un pollo a la parrilla extra que era para guardar, ¿entendés? Era como para tener pollo hecho. ¿Qué previsó? Claro, no era para el asado de ese día. Te lo estaba clavando. Quizás no había pollo ese día en la parrillada. Y después ahí, me parece que es más una tradición. Yo la asocio a la cole porque lo estoy viviendo mucho con mi novia y mi suegra. Era el tupper cargadísimo. Pero el tupper cargadísimo, no solamente que te vas a comer y te volvés, es como, no sé, ¿viste? Es como un dos por uno, pero constante, sino también el cuando puedan pasen que les hice de tarta. Eso está buenísimo. Eso es espectacular porque te organiza toda la semana. Ahora decís que hay una estrategia por parte de la madre Paloma, tu suegra, de... Porque dice, cuando puedan pasen. O sea, yo no te la voy a llevar ni en pedo, no te la voy a mandar en un nube. Para que la vayan a visitar. A veces la traen, a veces la traen. No, no, no. Son visitas, son visitas mis suegros. Pero a veces te caen directamente con la comida, te caen con la comida. ¿Estamos dilatando todo esto para no entrar en mi logro? Es que... No, se llama un dato. Miró un dato. Se llama flexibilización laboral. Clemente Casera tiene seis trabajos en simultáneo. Ayer dije, buen día, ¿cuántas veces? Treinta, ¿no? Treinta. Bueno, qué lindo. No estamos entrando en un dato todavía. Cuando ustedes quieran... Abramos el programa y vemos. Yo estoy cargadísimo. ¿Vos querés tirar así como un título o ya lo tenés? Tenemos los títulos, ¿no? No, no sé, ¿cómo quieren arrancar? Sí, sí, tiramos títulos y la gente, espero que esté al otro lado para votar. Mirá, vos ganaste la semana pasada. Sí, claro. O sea, hoy te corresponde a vos abrir. Ah, perfecto. Esto es como el partido inaugural de los mundiales. ¿Y te acordás con qué gané? Sí, con el número. ¿Con qué número? Treinta y siete. Hoy, nuevamente, vamos a hablar del número treinta y siete. Mi título es No sintonices el canal treinta y siete. Yo quiero que esto esté en Twitter. ¿Lo podemos tener en Twitter esto? Está complicado. Ah, no, sí, sí, lo podemos tener. ¿Tenés la contraseña? Excelente. Excelente. Es feriado, es feriado. Bueno, tenemos todos derechos a tomarnos un día y está muy bien. Le mandamos un beso grande a Chini y a Marto, por supuesto. Tenemos ese título, el título de Juan. ¿Vos tenés título? No sintonices el canal treinta y siete. Ese es mi título. Me intriga, ¿eh? Yo serí último o penúltimo. Así que hoy sería el último. Hoy me toca a mí al final. Te toca a vos, Emi. Entonces voy yo con mi título. ¿Vos te das cuenta de que hoy no hubo ningún tipo de animosidad? ¿No? No hubo nada. Nunca. Nada. Nada. Muchas veces, muchas veces venís un poco hostil. Hoy creo que hemos podido hablar por el espíritu quizás del 25 de mayo. Ojo, quizás lendil o algo el pan dulce. Ok. Quizás haber comido pan dulce me dejó más navideña. ¿La fruta brillantada? Casi no tenía. Por eso era perfecto. Mucho fruto seco. Panettone. ¿68-61 es? ¿O 61-68? 68-61-104-3. Está volviendo, Matías. Vuelvo mañana, ¿no? Ya dijimos mi logro. Dijimos buen día. No, terrible. Terrible. Bueno. ¿Están listos? Quiero que vos... Esa es la Ferrari, ¿no? Pero son marquitas. Los llamamos al chapito y los arreglamos. Sí, sí. No pasará. Ay, no es tan terrible. Yo tengo un buen chapista. Quedate tranquilo que va a estar todo bien. Yo tengo el pistel ese que le pasás como un liquid paper y queda la chapa perfecta. Sí, sí. El Didi Car. Tengo el Didi Car. El Didi Car. Que te lo venía en el sprayete. ¿Te acordás? El Didi Car. ¿Qué mentira? El Didi Car. El Mr. Paint. El Abdominizer. El Abdominizer. El Abdominizer que te hace pelota. Vamos, pará, pará, pará. Estamos en un dato. Van a poder empezar a votar ahí en Twitter. En Todo Pasa 104.3 van a poder votar. Quiero que la banda Twitchera también. Ahora, si querés, me meto en Twitch para ver qué está diciendo la banda Twitchera. Me gustaría verlo. Por lo menos desde afuera creo que se puede ver también. Quiero que voten. Quiero que voten también ahí en los mensajes. En el 68.61.104.3. Emilce, ¿cuál es tu título? Mi título es, en caso de emergencia, respire por el ano. Nuevo esto. Y bueno. Es de estos últimos días. Pero qué gana como de ir fuerte al medio, ¿eh? ¿Es de estos últimos días o a qué te referís? Tenés suerte de que no leí la nota. No caí en el clickbait. Porque vi que estaba, vi que estaba circulando. Me interesó. Me interesó. Yo no la vi, la fui a buscar. Ok, tenemos. No sintonices el canal 37. En caso de emergencia. Respire por el ano. Respire por el ano. El tuyo, Clemen. ¿Lo estás pensando? No, 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 no. ¿Lo estás pensando? No lo trabajaste, ladrón. El prepucio sagrado. ¿Es sagrado o sagrado? El prepucio sagrado. El prepucio sagrado. ¿Lo querés tirar o querés chequearlo? Respuesta final. No, no. El prepucio sagrado. El prepucio sagrado. No quiero anticipar demasiado. No quiero anticipar demasiado. Pero bueno, dije que vuelvo a una de mis pasiones. Los datos sobre penes, ¿no? Chotapalooza fue un momento muy importante. Chotapalooza te hizo ganar mucho, tuvo mucho éxito. Mucha gente me sigue recordando el Chotapalooza, ¿eh? Le quiero agradecer. Chotapalooza. Gracias, claro que sí, ¿eh? Ahora, ¿se dan cuenta que soy el único para toda la familia, no? Porque el mío va a tener que ver con una historia, con conspiraciones, pero ustedes... ¿Qué sabes? Repucios, anos... ¿Pero por qué sexualizan todo? Sí. ¿Es genitalidad? El mío no es sexual. El mío no es genital. Ay, no. El mío tampoco, ¿eh? El mío no es sexual. El mío no es sexual. Me la deshidrata. Totalmente. Me la deshidrata, ¿te acordás? Esa fue excelente. Flor Jasmín Peña. Flor Jasmín Peña. Repaso, entonces. Puse esto. Hoy tenemos un dato. Puedes votar por acá o dejar tu mensaje al 11-68-61-104-3. Juan, no sintonices el canal 37. Emi, en caso de emergencia, respire por el ano. Clemen, el prepucio sagrado. Twittier. Ya puede empezar a votar. A mí me gustaría que participen. En un rato tenemos el osito mimosito. Me están tirando secciones del programa de toda la vida. Llamá a tus abuelos en un ratito nada más. Llamá a los... Las 17, las 17. Bien todo, ¿no? Y bueno, ya que estamos, dame banda a los González.